buenas bienvenidos a un episodio más de este podcast de esta de esta oportunidad de conversar con amigos y amigas que llega a ustedes gracias a la buena gente de aéreo neta quien agradecemos su respaldo todas las ediciones de nuestro contenido ellos son los responsables de nuestra telecomunicación a través de la fibra óptica y de la microondas aéreo neto una empresa lentamente puertorriqueña que ayuda a llevar tu negocio al próximo nivel de modo que muchas gracias a ellos hoy tengo para ustedes un regalo todo el mundo está pendiente de escuchar esta persona hay muchas historias que no conocemos la profundidad de ellas sobre esta persona y hoy en esta oportunidad yo se las voy a hacer no la conozco más allá de lo mismo que probablemente ustedes conocen de esta persona y quiero decirles que tengo una gran curiosidad y un gran deseo de conocer qué hay detrás de esa cara que todo el mundo quiere así que dicho eso los invito a que se pongan cómodos y que disfruten esta esta gran conversación con esta persona importante importante disfruten pero para mí todas las mujeres son reinas todas las mujeres son reinas ahora hay algunas mujeres que además de ser reinas en el corazón son reinas porque tienen una corona que se la pone y ese es el caso de no no pero mira si es que ya vino hasta con el coso puesto estefanía que bella que grande señores miren dónde está la mira 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 esto sea estamos en altura esto es esto o sea esto son grandes producciones literal grandes producciones gracias por recibirme bueno por amor a dios gracias por estar aquí vamos a dialogar porque tú con esa cinta tan exquisita que tiene yo creo que yo debo ir al frente como que haciendo espacio tirando pétalos de flores para que usted pueda caminar lucirse qué espectáculo estoy yo estoy lucido con esta invitada señores la verdad aquello es escalón que vamos a tener cuidado y entonces te tengo un trono pero es un trono como que más relax que el que a lo mejor tú estás acostumbrada este es un trono mucho más relax así que se pete siéntate a usted yo voy a traer mi silla entonces te voy a hacer la primera pregunta es cuán cómoda te sientes quitándote la mascarilla 100% lo prefiero yo también si yo estoy vacunado nuestro espacio se limpia con mucha frecuencia así es que bueno yo quiero que tú sepas quiero asegurarnos de que el micrófono está suficientemente cerca si lo tienes que mover tú me dices yo no soy muy experta en esto pues nuestro productor nos va a decir ya mismito en lo que él nos dice eso yo te quiero informar que este podcast se escucha por supuesto porque es un podcast en las plataformas de Spotify de iTunes y otras y también se ve en mi canal de YouTube eso quiere decir que la gente que lo está viendo en YouTube ya sabe quién es mi invitada pero los que están escuchando no tienen idea de quién es mi invitada así que yo me voy a lucir presentándote adelante estoy listo yo estaba mencionando cuando iba de camino a buscarte que yo pienso que todas las mujeres son reinas yo tengo cuatro hermanas, una madre así que yo fui criado en un ambiente de mujeres y estoy claro que todas las mujeres son reinas solo que hay algunas que además de que son reinas porque son mujeres se ponen una corona entonces mi invitada de hoy es una mujer que se ha puesto una corona y es una corona grande una corona que representa una belleza que trasciende los límites de la familia es una mujer que la hemos conocido hace poco tiempo pero en poco tiempo se nos ha metido en el corazón es una mujer que me da la impresión la voy a conocer a fondo hoy que es una mujer espectacular no solamente por su tamaño y por su belleza porque es alta pienso que su mayor fortaleza esto es una percepción totalmente mía su mayor fortaleza está en la mujer que ella es si arriba de eso pues es una mujer bonita pues entonces se da una ecuación ahí muy fantástica para lo que estamos buscando y ella ha sido la protagonista de un capítulo donde todos nos sentimos que nos robaron la bola tú sabes que cuando tú estás en un juego y tú ah ese se robó ese se robó la base ese se robó el canasto pues yo pienso que a nosotros como que nos robaron la bola y de eso verdad con un poco de humor vamos a hablar un poco me refiero a Estefanía Natalia Soto López con los dos nombres y los dos apellidos porque sospecho que su madre es una santa bueno así que hay que tenerla presente pero tengo que mencionar no es López es Torres ah yo lo cambié porque para tener un chiste para tener un chiste de comienzo mala mía no como se llama tu mamá Luz Torres Colón doña Luz perdón que le cambié el Torres por López no para nada te agradezco la nobleza pero nada que ver vamos a llamar a las cosas como son de modo que muchas gracias un placer de tenerte aquí encantada eres una mujer espectacular ven ya bellísima este bueno y tengo que pensar que probablemente de todos mis invitados tú tienes que ser probablemente la más atinada en este momento porque mi podcast por lo general no es un podcast controversial y aquí nos venimos a dar exclusiva no estamos en ese flow estamos en el flow de hablar y de conocernos sin embargo pues tu historia es muy reciente así que tenerte aquí hoy poder hablar sin prisa me parece que es una oportunidad fantástica que toda la gente que nos sigue y nos escucha va a disfrutar al máximo así que te agradezco a ti a todo tu equipo porque quiero que sepa gente que esto no ha sido un asunto fácil esto lo hemos conseguido y yo quiero decir que ella está aquí porque ella quería venir lo cual para mí es un honor y lo agradezco profundamente así es yo contentísima de poder coincidir contigo finalmente y haber escuchado muchísimo de ti de tu trabajo gracias desde H muchísimos años así que es un poco interesante encontrarme ahora en este momento en mi vida y verte de cara a cara a conversar porque yo soy una conversadora que me encanta y puedo estar ahora así que feliz de estar aquí contigo qué bueno pues entonces vamos a comenzar preguntándote y esto verdad con la mayor humildad tú siempre te encontraste bonita tú cuando tú te miras en el espejo tú te encuentras bonita cómo tú te sientes tú contigo pues mira en toda sinceridad te puedo decir que sí pero quizás no fue una realización que vino internamente sino de lo que comentaban los demás sobre todo mis padres desde que eras bien pequeña como que tienes mucho potencial eres así eres asado pero era algo que también se basaba y ellos hablaban conociendo el ser que llevaba adentro y bueno cuando tenía 10 años comencé el campo del modelaje y fue un poco entendiendo cuál era ese mundo y que entendía que sí que tenía muchísimos talentos y hay que reconocer que nuestros padres son ciegos y nos encuentran bellos no matter what así que yo tengo que pensar que había una parte inicial que había de eso pero después tú estás escuchando a la gente ay qué linda es la nena ay qué ojos bellos tiene ay mira qué bien se mueve y eso obviamente cala en uno uno lo escucha y es lo que tú me estás diciendo creo que sí ha sido una experiencia de reconocer esa realidad y de ver todos los yo lo he mencionado en otras entrevistas para mí la belleza es como un privilegio y con ser bella y corresponder a los estándares de belleza clásicos que se tienen pues también viene un buen trato viene aceptación viene mucha confianza de las demás personas y eso fue algo que me fui dando cuenta un poco más cuando iba creciendo que sí la gente lo comentaba pero qué implica qué implica que ello se hace físicamente claro y la belleza es relativa sí lo que para una persona es bello para otra no necesariamente y eso yo también sé que tú lo has comentado entonces como la belleza ya me has mencionado que te da muchas oportunidades y el buen trato como la belleza ha sido un problema para ti los varones tú nos intimidas porque yo te tengo que decir que yo como hombre te miro y yo voy a decir wow espérate como yo me voy a acercar a esta mujer la belleza no ha sido un tema no te ha dado algunas dificultades pues mira honestamente sí y precisamente esa palabra intimidación tantas personas que he conocido en mi vida luego de pasar un tiempo ¿verdad? en espacios que nos han permitido acercarnos un poco más me dicen wow Estefanía no puedo creer que eres como eres eres genial me encanta tu personalidad pensábamos que eras la mujer más difícil o incluso dicen me sentí intimidada por ti no quería acercarme y eso definitivamente es una barrera para mí sobre todo cuando estamos viviendo en un mundo cuando eres joven que quieres ser parte de tus grupos tener tus amistades así que en ese sentido sí no y yo tengo que pensar yo tengo entendido que tienes un novio sí correcto inmediatamente se sonríe cuando me lo dice y cuando tú conociste a tu novio tu novio sabía tú no tenías ningún título cuando lo conociste no para nada ya o sea que no es que tú eras Miss Nada era Miss Nada era una mujer bellísima vamos era Miss Estefanía en mi mundo ay qué bella y muy interesantemente el momento en que yo lo conozco a él yo estaba en un periodo saliendo en un periodo de rebeldía un poco yo para mí los certámenes de belleza no era algo que me interesaba así que el momento que lo conocí que fue ya hace 5 años atrás imagínate tú yo no tenía nada que ver con el modelaje yo había dejado atrás el modelaje a los 18 años y no tenía nada que ver así que ha sido una aventura muy interesante para él ver la transición de la Estefanía de hace 5 años a Estefanía Miss Senior es Puerto Rico que yo tengo que pensar que cuando tú ganaste la corona de Puerto Rico el tú que has dicho ok me acaban de tumbar a las evas ahora ya no es mía ahora es del pueblo y yo no sé cómo yo voy a compartir eso pues eso pensé yo lo primero que le dije bueno recibí la llamada de Denise porque yo quedé primera finalista en el 2019 y pues prácticamente se me nombra Miss Senior de Puerto Rico Denise me llama y me dice que estaba en Holanda yo de hecho lo sé y yo decía bueno cuando yo le diga esto a él pues él va a decir ok chao chao y no sé por qué me dijo adelante adelante y voy a estar contigo y hasta ahora he estado ahí no se ha quitado qué fantástico sí well deserved well deserved ok cuéntame vamos a hablar de tus comienzos dónde naces cuál es tu entorno familiar cuántos hermanos tienes háblame de eso yo nací en el pueblo de Caguas madre padre pepiniana perdón orocoveña padre pepiniano que fue el pueblo que estuve representando en el Miss Universe Puerto Rico en el 2019 nací en Caguas viví toda mi vida en nuestra casa la casa de los papás en Sidra estudié en Calle porque mami es profesora catedrática en la Universidad de Calle así que soy un poco de muchos lugares en Puerto Rico muy bien como los boricuas como los boricuas normal una niña bien creativa tranquila siempre fui una chica tranquila tranquila pero con sus estilos y decidida lo que quería hacer tengo muy bonitos recuerdos y te consideras todavía tranquila sí y yo te tengo que decir que me sorprende eso porque es verdad te siento sí te siento ahí muy centrada soy bien serena ese es el término y me ha tomado tiempo descubrir ese aspecto de mí más bien aceptarlo con los brazos abiertos hacer paz con él creo que es un trait que me hace brillar en Puerto Rico ciertamente porque somos bastante gritones y brincaeras no te creas yo puedo pasarla bien y gritar pero en general el mood global del día a día soy bastante serena qué fantástico ¿tienes más hermanos? tengo un hermano mayor hermano mayor que es mi héroe me imagino mucha inspiración cuatro años mayor que yo tiene su familia un hijo hermoso que es el amor de mi vida mi sobrino qué rico sí soy muy cercana a mi familia y significa muchísimo para mí ¿y tu papi? ¿a qué se dedica? mi papá siempre estuvo en el sector de las ventas del food service trabajó para muchísimas compañías aquí en Puerto Rico sigue trabajando también como supervisor en otra compañía de la línea del food service ¿tus dos padres siempre han trabajado? sí todo el tiempo que también vienes de un hogar de padres trabajadores que esto no fue como que nos pegamos en la lota y nos llegaron todos estos chavitos esto es sudando la patria literal y en todo momento pues independientemente de los backgrounds que ambos tengan siempre nos decía que a mi hermano y a mí no importa lo que ustedes hagan lo que quieran hacer siempre reach for the top no importa lo que sea ustedes vayan al máximo qué fantástico ok entonces en qué año decides que no quieres tener nada que ver con los concursos de belleza a los 18 años me dijiste no yo creo que yo nací como que siempre estuve con esa visión yo me encantaba el modelaje yo empecé a modelar a los 10 años pero el modelaje es muy distinto a lo que es las reinas y las reinas de belleza en qué sentido a ver el modelaje modelo fashion model es más bien sobre lo que llevas eres un gancho y ya y te lo quitaste y se acabó y ya y no fui más la reina de belleza la reina de belleza te está vendiendo a ti tu personalidad tu serenidad todo tu historia y hay que conectar mucho más con el público es algo más íntimo además que es un trabajito 24 7 sí más o menos no es como que soltaste el traje que moderaste y se acabó no esto es mucho más una responsabilidad mucho más grande y para ese entonces pues no no compaginaba obviamente porque también hay muchísimos clichés de lo que es la reina de belleza y pues en ese periodo mío rebelde es como que nadie quiere ser una reina de belleza y mira dónde estoy ahora con todo y corona con todo corona la cinta toda la aventura qué fantástico tú estudiaste estudié bueno en la escuela elemental en Calle luego pasé a la UPR a hacer mi bachillerato en lenguaje extranjera eso es lo que quería saber sí porque sé que has vivido en varios lugares y has trabajado en varios lugares importantes háblame un poco de eso bueno yo hice mi bachillerato en la UPR en lenguaje extranjera específicamente en francés porque yo quería ser intérprete de conferencias yo vi una película que siempre hablo de ella se llama The Interpreter claro y Nicole Kidman la mega intérprete yo quiero ser como ella cuento algo corto tengo un bachillerato en lenguaje extranjera y para hacer la maestría terminé haciendo una maestría en mediación intercultural imagínate ese es como ese es el título oficial pero son estudios en los contextos migratorios y fue sí fue una maestría interdisciplinaria así que tomé un poco de sociología antropología cultural y estudios de género entonces lo divertido de esa aventura fue que dependiendo el enfoque de estudio me tocaba cambiar de país y de universidad imagínate tú qué difícil ¿no? bien difícil cuéntame ¿qué te puedo decir? ¿a dónde fuiste? pues nada sencillo me mudé a Francia espectacular al norte de Francia estuve allá viviendo seis meses en una ciudad que se llama Lila muy cerquita de Bélgica donde fue mi segundo país ahí me mudé a Lovaina una ciudad a unos 30 minutos de la capital que es Bruselas luego pasé a la ciudad de México ¡wow! fue increíble ahí estuve haciendo mi tesis y redactando y trabajo de campo y luego regreso a Bélgica a finalmente presentar mi tesis y graduarme así que más allá de la teoría que vi y lo que estudié la experiencia de coincidir con tantas nacionalidades con tantas historias jóvenes de mi misma edad pero de diferentes países de todas partes claro y pienso que acabas de decir algo que me parece que me gustaría compartir con la gente de lo importante de viajar y de exponerse a otras culturas a otros estilos de vida a otras formas de mirar las cosas ¿cómo eso tú entiendes que te ha ayudado? eso ha sido el tesoro más grande después de mi familia que la vida me ha regalado porque obviamente naces en un país te acostumbras a una cultura a una visión y una percepción de lo que es la vida y cómo la debes vivir y de momento en mi caso me encuentro con personas de Siria de Filipinas de México de Dinamarca y te das cuenta espera estas personas que también nacieron en mi mismo año en otro contexto difieren de cómo yo entiendo debo vivir mi día a día y cómo me debo relacionar con los demás entonces la pregunta que surgió es ¿por qué mi manera de ver el mundo es la legítima y la única? ¡Qué espectacular! para mí ese fue como el momento de revelación el gran descubrimiento ¿por qué para mí mi cultura mi religión mis creencias es legítimo porque de ahí salgo y es una creencia fuerte y ahí viene todo lo que es la antropología y toda la cosa que me encanta pero ¿qué hace que la mía tenga más valor y sea más legítima que la de mi amiga de Siria? más allá de que es la tuya exacto o sea fuera de ese punto como acabas de decir ¿qué más? obviamente esto es algo más global es un pensamiento un poco más te entiendo pero para mí eso fue lo que me hizo para mí fue el tesoro más grande porque fue la el pensamiento que me lleva a mí entonces al respeto día a día de lo que es diferente a mí no solo a las diferentes culturas pero al que es diferente aquí en Puerto Rico es correcto que eso es algo día a día con nuestros familiares nuestras amistades así que para mí eso es algo que llevo en corazón todo el tiempo y te iba a preguntar entonces no sé si esa es la respuesta ¿cuál fue la lección que aprendiste de ese descubrimiento? que hay que ser capaces de salir de nuestra zona cómoda en todo el sentido de la palabra intelectualmente religiosamente culturalmente vale la pena vale la pena porque el regalo de la conexión humana es increíble y no importa viajando a tantos países viviendo en tantos lugares me doy cuenta que eso es universal independientemente de las culturas del sinnúmero de idiomas que puedan existir esa conexión humana siempre está y tú sientes que eso te hace una mujer más más grande o sea más redonda hablo no hablo físicamente sino hablo espiritualmente emocionalmente personalmente profesionalmente creo que sí creo que sí es algo que estoy sumamente orgullosa de contar con eso y es parte de lo que es Miss Universe Puerto Rico Estefanía Soto Torres yo entro aquí precisamente porque reconocí que era un espacio en donde yo no solo podía posar ante la cámara pero podía hablar de mi experiencia y de lo que significaba y en la carta de Miss Universe Puerto Rico Estefanía Soto Torres está esa experiencia y es algo que me hace sentir bien orgullosa y que creo que me hace brillar en cualquier lado donde vaya sin lugar a dudas ¿verdad? y voy a esto lo iba a guardar para ahorita pero te voy a decir que mi gran reclamo al certamen es que nunca pudiste hablar yo totalmente yo pienso que si te hubieran dado ese micrófono buenas noches concurso ¿verdad? porque más allá de tu belleza física ese don de palabra esta madurez con la cual tú estás hablando la edad que tú tienes ¿siempre los certamenes de belleza las mujeres tenían tu edad o siempre eran como que más jovencitas ¿verdad? eso sí es un punto que me hace sentir sumamente orgullosa también si mal no recuerdo yo creo que yo he sido la única de 29 años en la competencia y creo que en ese sentido pues seguí rompí ese paradigma también de la belleza y la edad que también es muy estricta como que mientras más joven eres más bella eres al contrario es como que ok no claro claro entonces pues por eso por eso verdad voy a repetir las palabras que usé cuando 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 te vi cuando vi el certamen yo creo que tú estabas radiante esa fue la palabra que vi y esa fue la palabra que usé y es que tú emanabas obviamente seguridad madurez belleza yo yo veía fun yo te veía having fun con lo que estabas haciendo ese ese yo quiero que tú sepas que yo no soy un conocedor de los certamenes no estás hablando con un experto en el tema yo soy Juan del Pueblo que me senté a ver y yo bueno lo busqué no fue que no tenía más nada que hacer es que yo empecé a escuchar lo que estaba pasando y me pareció además de que respeto a Denise y si Denise señaló con su dedito pues algo había ahí verdad y pienso que no hay casualidades en la vida entonces te pregunto si das un paso atrás y miras el certamen en el que llegas primera finalista cómo te sentiste en ese momento jamás pensaste que tenía que pasar esto para que pasara esto entonces mira el potencial de mujer que tú eres y yo tengo que pensar que es que es que no te convenía ganar es que hay algo más grande para ti perdona que diga esto no sé cómo te sientes no es la primera vez que lo escucha no es la primera vez que lo escucho creo que es la opinión de muchas personas familiares amistades personas lejanas a mí yo qué te puedo decir espero que así sea espero que así sea pero yo yo he aprendido la importancia de ser realista en la vida y esto va a sonar un poco no 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 tíralo pero me gusta ser así sí hay mucho potencial hay muchas personas que me dicen van a llegar cosas grandes a ti pero hay un aspecto de lo que es ser proactivo si yo no soy proactivo no llega y la realidad es que a veces somos proactivos las cosas no llegan obviamente yo voy a trabajar para que llegue algo a mí mucho más grande que verdad el título y la corona que quería mostrar a Puerto Rico pero lo comento porque estoy estoy siendo la más sincera del mundo y creo que es algo que me ha guiado día a día las cosas que hago el trabajar fuerte pero mantener esa notita de lo que es la realidad de la vida en realidad es que la vida es difícil hay que fajarse a veces aún fajándote dándolo todo y teniéndolo todo correcto no, te toca y yo espero que sí que vengan otras cosas y para eso voy a trabajar tú sabes que wow es como un poquito dark no, para nada solamente puede venir de la boca de una mujer de 29 años esto lo que tú acabas de decir es una cátedra de vida pienso que fuera del romance de que fueras nuestra próxima reina universal que por supuesto que todos lo queríamos yo tengo que pensar que que un título mundial no necesariamente te hace te ayuda te impulsa pero no te hace ¿verdad? estoy de acuerdo yo pienso que tú eres más grande que ese título estoy de acuerdo quiero decirte que lo que me acabas de decir de ser proactiva de ser realista yo te me identifico 100% porque yo soy proactivo yo soy realista yo he trabajado bien duro y a pesar de tener las capacidades no se me han dado las oportunidades yo te entiendo perfectamente bien entonces la línea es que no te puedes quitar exacto es importante seguir siendo proactiva es importante seguir escuchando la conciencia que te pone en los pies en la tierra y es importante ser perseverante que yo creo que tú lo eres así que dentro de lo que tú llamas dark yo te quiero decir que yo no lo veo dark yo lo veo como una dirección muy clara y no tengo ninguna duda yo no tengo absolutamente ninguna duda de que esto es es parte de un plan más grande yo así lo siento así lo siento y como dijiste el título obviamente pues te da una exposición pero tan pronto termino el concurso y después de esas primeras dos semanas que pasé llorando porque obviamente era una ilusión muy grande me di cuenta rápido Estefanía lo tienes todo todavía tienes la atención tienes el título a nivel local lo que yo quería hacer lo puedo seguir haciendo es cuestión de mantener ese momento y como bien dijiste seguir luchando y tú estás clara de que ahora tienes algo que no tenías antes que es que dímelo a ver si estamos en la misma página bueno para mí la diferencia del antes del certamen y el después es que literalmente todo Puerto Rico lo vio y todo Puerto Rico te puedo decir disculpa tienes agüita ahí para que se lo sepa y esa agüita es fresca del día de hoy está a temperatura agradable muy bien muy bien todo Puerto Rico lo vio y te puedo decir los últimos días que he estado pues haciendo mis gestiones acompañando a mis papás a sus citas médicas que he coincidido con el día a día con el pueblo con el pueblo todo el mundo independientemente de la escala social de que hacen en su vida de que edad tienen todo el mundo me dice lo mismo me dicen y se ve la ilusión y el orgullo que sienten y eso es algo que tengo ahora que la noche antes del 16 no tenía y te tengo que decir que eso no es fácil de lograr y es imposible de comprar y usted lo tiene por derecho propio y porque te lo sudaste y porque te lo ganaste y esa satisfacción tenla en tu corazón porque no no todos los que nos representan tienen al pueblo detrás y estoy hablando de todos los aspectos no solamente la belleza en la política en el deporte en tantas áreas y pocos son los que pueden decir que lo tienen porque se lo ganaron porque lo sudaste de buena fe se me paró los pelitos escuchando eso es que es verdad es que es verdad pienso y te propongo que hablemos de todas las dificultades que tuviste en el certamen porque eso es una espectacular muestra del mundo al que estás entrando habrá gente que te quiere ayudar habrá gente que no cree en ti habrá gente que tiene celos y que te va a poner el pie para que te caigas presente o sea yo solo he vivido toda mi vida pregúntale a la gente que te acompaña esa es la forma entonces esa es la forma en que está cocida la realidad entonces la vida te ha dado una oportunidad de en un periodo intensivo vivirlo para que nada te sorprenda y para que estés preparada para todo así mismo lo siento ok pues entonces quiero que me cuentes yo no vuelvo y te digo pienso que el traje típico dedicado a Walter Mercado yo el mejor el que sea que se le ocurrió esa idea debe retirarse porque está espectacular o sea ya dio la mejor idea de su vida que apropiado y tengo que pensar que eso no fue póntelo y camina no tuviste que practicar mucho ese me sospecho que eso tenía una cosa una brega totalmente y te voy a decir algo no sé si lo sabes y lo digo porque el traje típico para mí es uno de mis orgullos más grandes como Mission Air Puerto Rico eso fue una idea que yo le traje a Denicia ¿en serio? sí pero yo pensaba que era de un diseñador bueno el diseño como tal lo hace Joshua Aponte que es el diseñador que ha estado trabajando los trajes típicos de Chiara y de Madison pero el concepto de vamos a llevar a un personaje como Walter y su mensaje a un traje típico pues yo llegué de Holanda y yo bueno Clark tengo esta idea yo dije ellos van a decir ¿de dónde? está loca y consideraron dos o tres opciones y se fueron por eso así que me siento súper orgullosa un traje pesado que sí tuvimos varios días de práctica pues el manejo la postura que no se caiga hay una cosa que hay que empujar para atrás y empujar para adelante y tiene no solo el peso del traje pero el peso tú sabes emocional de que es Walter y él es fabuloso y todo tiene que estar fabuloso y bueno perdona que te interrumpa ¿qué signo tú eres? yo soy Tauro ah bueno eso lo explica muy bien muy bien muy bien ok o sea que o sea yo me me quité el sombrero me pareció una realización espectacular me pareció que lo manejaste magistral me hubiera gustado que la cámara viera cuando tú lo recogiste atrás que es otra cosa que era como un traje con cola no 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 yo estaba yo estaba brincando en casa espectacular ok entonces el traje verde vino con instrucciones de cómo se caminaba porque es que ese traje no es lo mismo puesto en un gancho que tú caminando tienes toda la razón y te puedo contar que el día antes de salida al certamen a las 7 de la mañana yo dije Clark siento que necesito practicar más con los trajes porque habíamos hecho dos o tres ensayos pero yo sentía como que faltaba algo y en ese último ensayo en uno de los relajitos que teníamos dimos una vuelta con el traje y todos nos quedamos eso es lo que tienes que hacer con el traje verde de eclíptica para tu preliminar y bueno esa fue la coreografía que utilicé y creo que que es como que lo icónico del vestido es ese thrill que hice tan pronto llega la pasarela indudable indudable y yo creo bueno todos los comentaron o sea todos los aminamadores lo comentaban de cómo tú te manejaste con el traje porque era una mezcla de vuelvo y digo la palabra radiante era una mezcla de belleza con fun sin que se te viera nada nada que fuera ofensivo muy sexy bien segura espectacular ok entonces he leído que hubo un tema con el traje que trataban de hacerte ¿podemos hablar de eso? claro que sí mi primera pregunta es no es la primera vez que yo escucho que en los certamenes de belleza hay estos temas entonces empieza el hombre de negocios a decir ¿dónde están las cámaras de seguridad? ¿cómo es que no hay cámaras de seguridad? pues entonces ¿y quiénes hacen esto? si esto es recurrente no puede ser que las mujeres se llaman las unas a las otras para hacerlo serán los organizadores o los agentes de otros países yo ando en un viaje si te fuiste la película entera porque yo digo ¿pero cómo? ¿pero cómo? y entonces ¿qué fue lo que le hicieron? pues mira ese vestido para los que no lo han visto por favor búsquenlo y velo que les va a encantar pero tiene unas piezas en metal que van sobre mi espalda sobre mis hombros es correcto como en la parte de atrás en la parte de atrás y es una pieza bueno realmente es una pieza que se hace una pieza pero son dos pedazos que se conectan y cuando me voy a poner el vestido me doy cuenta que ahí en lugar de las dos piezas hay una pieza completa una casi completa y un pedacito aparte o sea me doy cuenta esto está roto y entonces me quedo con el traje así como esto es antes de ponértelo esto es antes de la preliminar estábamos haciendo un ensayo general en donde todas tenemos que usar la ropa para sentir y que todo esté bien así que fue el mismo día de la preliminar fue el día de la preliminar el ensayo general que yo me di cuenta esto está roto obviamente yo en los días antes a ese momento que fueron siete días antes compartiendo con las chicas yo en ningún momento tuve ninguna red flag de nadie ni de ninguna situación que yo dije ok tengo que tener cuidado y yo estaba hasta orgullosa yo decía wow esta dinámica que se cuenta de las chicas que si son bien odiosas que si no quieren y le ponen la piel y el traje se lo rompen y yo estaba en negación yo cogí el traje y yo ok está roto pero no no puede ser en fin yo no te puedo decir que 100% que fue alguien quien lo hizo tampoco te puedo decir 100% que se rompió solo por el viento por el viento no sé pero hablando con las diseñadoras viendo a la persona que fue encargada de crear esa pieza ellos confirman que con el corte que se vio eso fue una fuerza pero habrán usado un cuchillo yo entiendo que lo cogen y empiezan como que a hacerle así y parte pero nada la organización tenía un grupo un salón con personas allí encargadas de coser las cositas que se rompían pero no estamos hablando de coser nada porque es una pieza en metal así que resolvimos con un tape bien fuerte que ellos le pusieron y el cruce de la cinta que decía Puerto Rico en la parte de atrás cruzó exactamente donde estaba el tape transparente así que me salvé y el traje bueno salió como si nada salió como tenía que salir y nadie jamás hubiera pensado y te pregunto ¿cómo te afecta eso al momento de tu salir sabiendo que tu traje fue es un poco es una invasión a la privacidad es como cuando le roban a uno cuando no se siente dado ¿cómo te sentiste y te afectó eso? mira parte de la preparación de Miss Universe Puerto Rico no es solo el pelo maquillaje y la pasarela también trabajamos mucho lo que es la parte interior el enfoque las emociones y en muchas ocasiones se discutía tienes que estar preparada para que te pase algo nunca pensábamos que me iban a romper el traje pero que te pase algo que tú no tienes el control tienes que mantener el enfoque tienes que mantener tu proyección y eso fue algo que trabajamos muchísimo y al momento recuerdo que al momento de tomar el traje yo era como negación como esto no está pasando esto no está pasando pero es rápido como una tenía la mente tan clara que dije nada no puedes hacer nada al respecto tranquila así que en ese aspecto no me afectó además de que teníamos el privilegio de que este año contamos con el auspicio de la doctora Ana Di Marco que fue que auspicio de los vestidos y yo tenía el segundo vestido de la noche final el de Jaris Robles el blanco y lo segundo que me pasó por la mente tranquila tienes otro traje si cambia la dinámica de que no seas el verde ahora pues nada sales en preliminar en noche final con el blanco así que creo que y creo que ese es el valor de la preparación del Missionary Puerto Rico es que te prepara para tantas cosas que puedes usar en el día a día fuera del certamen así que todo todo bajo control en ese momento entonces sacas ese segundo traje de noche que yo quiero decirte que cuando yo lo vi yo me quedé en shock porque pienso que era una obra de arte pero me sospecho que fue después que saliste después que he visto las fotos que puedo entender lo espectacular del traje porque yo creo que la cámara no me permitió admirar unos detalles puntuales porque tenías unos no sé si las palabras son flecos tenías como unos flequillos que colgaban y creo que habían unas piedritas entonces esto es una joya de traje es una joya de traje gracias a Harry que tan pronto Denise y Clark se sentaron y explicaron estamos visualizando una mujer elegante moderna rápido se hizo ese diseño y bueno ya ustedes vieron y entonces me parece que si la comparamos con el traje verde entonces seguimos viendo tu capacidad de transformación de una muchacha joven dinámica alegre playful también puede ser una reina que con este traje y esta corona la foto es espectacular este y ahí se ve la serenidad de la cual tú me hablas que tú tienes de modo que que espectáculo me alegra escuchar como lo percibiste porque es exactamente la estrategia que queríamos utilizar y plasmar esta nosotros hacíamos muchos fogueos para la preparación de la entrevista de jurado y a veces me preguntaban cuál tú crees que es una de las cualidades que debe tener una reina cuál tú crees que es una de las cualidades que te define a ti como reina y yo siempre he hablado de la adaptabilidad que obviamente el estar viviendo en tantos países y el cambiar plásticamente de estilo de vida me ayudó a eso y era algo que queríamos plasmar en Estefanía Soto como Miss Universe Puerto Rico y bien como bien dijiste la idea del traje de eclíptica verde para la preliminar es fun así mismo esa es la palabra liviana libre creativa que es un aspecto también que yo tengo dentro de mí y entonces el traje de Harry un poco mucho más elegante sofisticada así que son como que las dos Estefanías plasmadas perfectamente ¿cuál fue tu momento más difícil? ¿en el certamen? ¿en el certamen? quizás cuando no saliste en la ah bueno en el certamen la noche final bueno como sea bueno te puedo mencionar que sí el no ser llamada al top 5 para mí fue bien difícil no quizás el momento porque el momento me pareció un poco absurdo y yo no entendía qué era lo que estaba pasando entendí que no estoy en las 5 me voy pero estoy en backstage con las otras chicas que tampoco lograron pasar al top 5 y en todo momento estoy tratando de analizar y como caer en cuenta ¿qué significa esto? ¿y te preguntaste que hiciste mal? no no en ningún momento sí me dolió porque y ahí vinieron los días después porque el valor del certamen para mí es poder hablar y no pude decir ni buenas noches así que me dio fuerte me dio fuerte esa parte pero no nunca nunca dudé de lo que hice qué bueno qué bueno y creo pensar que cuando llegaste a Puerto Rico se te confirmó de que de que tu trabajo fue excelente sí incluso en las redes sociales viendo las redes sociales explotar a la gente que todavía no he terminado de contestar mensajes imagínate y llevo ya que tres o dos semanas cuál fue el momento de mayor satisfacción justo después de la noche final me encuentro con mi familia en un restaurante allí en el hotel y estoy pues en el viaje este de que está pasando con el moco en el piso como decimos en Puerto Rico y una de las personas que estaba en la mesa me dice tú te vistes y yo no no me he visto sí salí ahora me fui a cambiar y ella me pone el video de Harry Robles de la pasarrera de Harry Robles y al instante primero que me quedé con la boca abierta yo misma y ahí eso fue como un switch yo ok no yo lo hice todo como lo tenía que se lo hice perfecto y ahí me sentí muy satisfecha y a partir de ahí pues los días sí fueron difíciles lo lloré y muy bien y muy saludable sí 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 pero no tenía duda de que no estaba en mi control sí 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 es una frustración de hoy yo hice todo lo que se supone que hiciera como es que no saqué en este examen pero lo que pasa es que sí sacaste ya lo que pasa es que estamos todavía entendiendo dónde es que va la A exacto ¿entiendes? antes de acostarte a dormir ¿qué es lo último que haces? fuera de lavarte los dientes fuera de la parte higiénica ¿qué pasa por tu mente antes de acostarte? wow honestamente con la agenda tan cargada lo que pasa muerta y lo que pasa en mi mente es este ¿qué es lo que viene mañana? ¿qué es lo que viene mañana? y en los días pues más ajorados pues tengo poco tiempo de 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 evaluar cómo me fue el día o quizás de meditar que me gusta también hacerlo pero creo que ese eso último que hago de pensar cómo voy a organizar también me define muchísimo una persona bien bien organizada bien directa y creo que también me ha llevado lejos esa visión de vida y de manejar el día a día mírate en contra de todos los odds tú sabes y cuando no tengo nada más que hacer quizás me voy a escuchar música para y cuando te levantas ¿qué es lo cual es la primera rutinita? ahí sí medito ahí sí todas las mañanas saco tiempo para meditar que bueno mínimo 10 minutos ah pues súper conectar con el cel la respiración que es clave en todo ¿y qué haces con el celular? ¿lo pones en silence? lo pongo le pongo la lunita le pongo la lunita para que no haya distracción ninguna y ya el para mí el dormir es sagrado necesito al menos ocho horas ese beauty sleep es urgente que no lo he podido hacer últimamente porque la agenda está un poco tensa pero the beauty no se ha tocado así que tranquila gracias a Dios mira antes de terminar primero agradecerte muchísimo que me has dedicado este ratito espero que la gente se lo haya disfrutado como me lo he disfrutado yo aquí gracias quisiera que compartieras con la gente tus redes sociales así que son cuáles en Instagram que es la más que utilizo y la más activa es estefanía.sototorres todo lo que subo ahí está sincronizado la página de Facebook que también es Estefanía Sototorres así que pueden visitarla síganme si no me están siguiendo vean mi contenido lean mis captions porque muchos de los captions que los escribo todos hay mucho mucho dentro de mí de mi pensar así que espero que encuentren un contenido interesante bueno y yo los invito a que la sigan porque a veces cuando tiene tiempo contesta lo digo yo porque a mí me contestó y gracias a esa respuesta es que está aquí físicamente de modo que enhorabuena yo tengo una costumbre a mis invitados en mi podcast que antes de terminar les doy la opción de que me hagan una pregunta a mí ok no sé si me quieres preguntar algo alguna duda sí te pregunto te pregunto porque sé que tienes muchísimos años de experiencia en esto mencionaste que mi experiencia en el certamen es un poco un ensayo del mundo en donde voy a estar entrando ¿verdad? ¿cuál pudiera ser tu consejo? yo tengo que decirte que te agarres de la serenidad que no sueltes la belleza recordando que la verdadera belleza es de adentro la de afuera es una expresión de la de adentro y bueno tienes que seguir siendo tú porque esa mujer proactiva esa mujer organizada esa mujer que medita eso que me estás diciendo son ingredientes necesarios para triunfar en la vida quizás sería interesante que definas ¿qué es lo que para ti es triunfar? ok porque lo que es triunfar para ti no es lo mismo que para mí ni para Brenda ni para José Carlos así que y una vez que lo encuentre go porque eso es lo que te va a dar la felicidad tomando notas está bella Estefania un placer en tenerte encantada señores tiene un grip en su mano espectacular no piense usted que no 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 esto que estamos hablando esto esto es de verdad esta es una mujer boricua de verdad honradísimo de tenerte te sigo deseando mucha luz y mucho éxito y estamos aquí para lo que tú necesites siempre muchísimas gracias un placer amigos espero que hayan disfrutado de su capacidad intelectual y de su belleza porque indudablemente están por borbotones nosotros nos vemos en el próximo y muchas gracias